Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Marca Registrada y Luis R. Conríquez se amanecen en el Palenque Tepa Abril Vaya noche se vivió en el tradicional Palenque de la Feria Tepa Abril con la presentación de Marca Registrada y Luis R. Conríquez Fue pasada a la 1.30 de la madrugada cuando ante la euforia de los presentes salió Marca Registrada, quienes comenzaron la fiesta prendiendo a los presentes en su mayoría de adolescentes con sus grandes éxitos como si fuera Fácil, Mi Crush, El Lover y Alucine Posteriormente le siguió Luis R. Conríquez quien salió al ruedo al filo de las 4 de la madrugada para continuar la velada con temas desde El Búho, La Pelota, Me Pongo Bélico Músico, Poeta y Loco, Mi Amante, entre otras finalizando su participación a las 6 de la madrugada informó Edgar Rayo Villalbazo Bobo Bollon Robo B Eat Hola Robo B trick Robo B